Música Bueno, llegamos a las 10 y 40 de la mañana y fue rápidamente el proceso. Muy buena organización. Bueno, primero llegamos, entregamos la cédula. La persona nos indica el nombre, después nos ponemos la huella, vamos directo al voto. Y es muy rápido el proceso, está muy bien organizado este proceso. Estoy en el centro de votación Antonio Rómulo Betancourt. Aquí existen dos mesas de votaciones, las cuales aperturamos a las 6 de la mañana. Y tenemos un aproximado de casi 500 electores que han sufragado aquí en este centro. Soy testigo de mesa y todo se ha llevado a la normalidad, sin ningún inconveniente. Excelente, calmado. Pero sí le agradezco a todos los puntos de votación, porque es igualito, con la calma. Y esperemos el resultado de la final. Invitación a todas aquellas personas que vengan a votar temprano. Hay chances, todo es ágil, es rápido, menos de 3 minutos. Uno vota rápido, sumamente es muy rápido. No tiene ni mucha licencia. Bueno, invitamos a todas las personas, a toda la comunidad, a toda Venezuela, a los que ganen Venezuela. Y bueno, primeramente Dios, y que sea lo que Dios quiera en estas votaciones del 7 de octubre del 2012. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!